Hola que tal amigos como están? Un saludo a todos los panitas del mundo Este es otro video de Bueno estaba después de un largo recorrido que había hecho Estaba bajando por una montaña Fueron aproximadamente 16 kilómetros de bajada Que fue súper relajante después de haber recorrido tanto Y tener tantas subidas, tantas montañas Y aparte de que iba accidentado Iba bastante cansado Tenía que recuperar en algunos kilómetros creo yo aquel día Porque ya yo tenía establecido cuántos kilómetros iba a ser cada día Dependiendo también del ánimo que tenía Bueno después de hacer la bajada llegué a una caleta Y estas caletas son unos cuadritos pequeñitos que hay Entre muy largas distancias Algunas montañosas, otras arenosas O tipos de desierto Y bueno llegué a esta caleta Y comencé a buscar a las personas Y no sé por qué motivo Estaba como deshabitado Todos estaban en su casa Y no había casi nadie A pesar de que no había mucho calor Tampoco había mucho frío Pero bueno estuve dando la vuelta Llegué a una plaza A un lugar donde era un buen lugar para abrir las caletas Porque el piso era arena Y bueno me fui a hablar con algunos lugareños Para solicitar el permiso y quedarme en la plaza Y me quedo yo en la plaza Que bien Todo iba bien hasta el momento Abrí mi carpa Saqué mis cosas Metí mis cosas en la carpa Me acosté Recuerdo que siempre Cada día había algo que hacer Y a veces reparar algo A veces que se yo Ordenar algo Bueno después de haberme acostado Lo primero que llegó Fue uno de esos perros Que te olfatean desde lejos Y que eres un extraño Y no te quieren allí Y comienzan a labrar A labrar A labrar Este perro se fue Unos minutos después Y pasaron una o dos horas Y llega un grupo de chicos mal cortados Recuerdo que según las voces Eran tres chicos y una chica Adolescente Imagino yo Porque así me cuentan bien Nunca lo pude ver Comenzaron Ellos se sientan justo al lado de la carpa Y comienzan a hacer Ruido a propósito para despertarme Era muy notorio Porque por la manera en la que hacían el ruido Sabía que la intención obvia Era que me querían despertar Intento yo mantener la calma Y estuve por unos minutos esperando Que se callaran y se fueron Pero no, ellos insistían Y cuando yo decido salir Ellos salieron corriendo Fue lo que escuché Salieron corriendo Cuando yo intenté abrir la calma Escucho que iban corriendo Y no los escuché más Vuelve el perro El primer perro Ladrando De nuevo Intentando Aumentarme del sitio Intentando No sé En su mundo De que yo le pudiera la calma Allí fuera del lugar Y de repente Escucho un ruido muy fuerte Esto era No era No era el perro común Que uno escucha un ruido Y me impresioné Porque dije Wow Este es un Por el El tono de su voz Es un Un perro muy grande Y me imaginaba un perro Bastante grande Un perro bastante fornido Y lo escuché Gruñirle al otro perro Que me estaba ladrando Y unos minutos después Escuché al otro perro Chillando Y corriendo Y en ese momento Me asusté Porque Este Animal Que esta bestia Porque era un animal Enorme Y era lo que yo sentía Lo que percibía Se acerca a la carpa Y se Para justo Al lado de la carpa Y comienza a oler Alrededor Y yo sentía Cuando estaba fatiando Y veía las pisadas Y veía la sombra De un perro Grande Y yo decía Oh Y solamente esperaba Que no se le ocurriera A Norte de la carpa Lo cierto es que Estuvo allí Y de repente No sentí Más nada No hubo más sonido Y me quedé Como muy atento Escuchando A ver si era que se había ido O si se había Acostado A mi lado Y justo A los dos minutos Justo después Que pasaron dos minutos Vuelven los chicos Malas conductas Yo escuchaba A lo lejos Como venían hablando Y venían caminando Y este perro Comenzó a gruñirles Y cuando les ladró Wow Este perro Es un león O algo así Lo cierto es que Los ahuyentó Y estuvo Ahí a mi lado Durante toda la noche Yo recuerdo Que me levanté Dos veces O me desperté Dos veces En la noche Ya muy de noche Aproximadamente Tal vez La una de la madrugada Y las tres de la madrugada Porque precisamente Llegaban otros perros Y él los ahuyentaba Y dije Bueno Este mañana Veré como salgo De la carpa Porque Este animal Se nota que Es agresivo Este animal Es grande Y Tengo que tener Mucho cuidado Mucha precaución Al día siguiente Se me olvidó Yo comencé A recoger mis cosas Dentro de la carpa No había abierto Todavía la carpa Y cuando abro la carpa Y salgo Y Estoy fuera de la carpa Me acordé del perro Y comencé A ver a los lados Y no lo encontré Por ningún sitio Se acercan Unos lugareños Y comienzan A hablar conmigo Acerca de mi viaje Que estaba haciendo A donde iba Y todo esto Y les comenté Del perro Porque había Un perro muy grande Por allí Que me había Cuidado toda la noche Y me dijeron Ah si Es un perro grande Que está por allí Este Bueno Justamente Después que yo Hablo con ellos Y ellos se van Siento La presencia De alguien Detrás de mi Cuando volteo Era este perro Que Se veía muy Muy amable Muy Muy dócil Se acostó Y Era un perro grande Realmente Era un perro grande Yo por agradecimiento Intenté buscarle comida Para darle de comer Pero No quiso recibir comida Me había ido De hecho Del lugar Ya había recogido Todas mis cosas Y Me había ido Y me regresé Para tomar la foto Para tomarle la foto A este perro Y tenerlo Como una muestra Para el libro Que estoy Los libros Que estoy escribiendo Está mi libro Disponible Aquí en la descripción Les voy a dejar El enlace Para quienes quieran Comprar el libro Este Bueno Después de todo esto Yo tomé una fotografía Del perro Y continué mi camino Y así fue Como tuve Una bestia De guardián Durante una noche Espero que les haya gustado Esta historia Dejen comentarios Díganme Que historias Quieren escuchar Comenten Suscríbanse Denle like Compartan Y bueno Como siempre les digo Un abrazo Se los quiere Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias por ver el video.